En este vídeo, vas a encontrar la primera recopilación de rituales con canela del canal, para que de este modo, puedas encontrarlos de forma rápida y sencilla. Rituales mayoritariamente para atraer dinero, abundancia, prosperidad y riqueza a tu vida y el último de esta recopilación que es para atraer el amor. Rituales sencillos de realizar y que todo lo que vas a necesitar para hacerlos, son cosas que tienes en casa o fáciles de conseguir. En la descripción del vídeo, te dejo una línea de tiempo de todos los rituales que componen esta primera recopilación, para que así te sea más cómodo, o verlos todos seguidos o ir directamente al que más te interese. Bienvenido a abundancia, prosperidad y riqueza. En este canal, encontrarás vídeos de gran valor que te ayudarán a mejorar tu vida. Te invitamos a suscribirte, darle un like y dejar algún comentario para que entre todos, podamos compartir nuestras experiencias. Ritual sencillo para atraer dinero. Para este ritual vas a necesitar. Siete ramitas de canela. Un trozo de cuerda o cinta roja. Un paño pequeño de color rojo. Las ramitas de canela, procura que no sean muy grandes, para que no te ocupen mucho espacio, ya que te acompañarán allá donde vayas. Ata las siete ramitas de canela con la cinta o la cuerda roja que hayas preparado y decretas. Gracias canela por atraer abundante dinero a mi vida. Y seguidamente las envuelves en el paño rojo, con cuidado de no partir las ramitas y las colocas en tu cartera, en tu bolso, en tu mochila, en aquello que utilices para llevar tus cosas personales cuando sales de casa y ponlas cerca de donde sueles llevar el dinero. Ritual con canela en polvo para atraer abundancia y dinero a tu hogar. Solo necesitarás una cucharada sopera de canela en polvo. El día uno de cada mes, toma la canela en polvo y ponla sobre la palma de tu mano dominante. Si eres diestro o diestra, pon la canela sobre la palma derecha. Si eres zurdo o zurda, haces lo mismo pero en la palma de la mano izquierda. Dirígete a la entrada de tu hogar con la canela en la mano y sal afuera. Extiende la mano donde llevas la canela y desde afuera hacia adentro de la puerta, vas a soplar con energía la canela, de modo que veas cómo se genera una pequeña nubecita, que irá cayendo al suelo de la entrada de tu casa. Mientras la canela cae, decreta la siguiente afirmación. Así como la canela entra en mi hogar, entra la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Así sea. Deja tres días la canela esparcida en el suelo, tras lo cual, recógela barriendo hacia adentro. Actual con canela y arroz para atraer prosperidad y dinero. Necesitarás una vela blanca, un recipiente hondo, una cucharada de canela en polvo, una cucharada de arroz, una moneda de tu país. Busca un momento en que puedas hacer el ritual sin interrupciones. Enciende la vela y ponla cerca del recipiente. Pon el arroz dentro del recipiente y sobre él, la canela, sin mezclarlos. Pon la moneda encima de la canela. Cierra los ojos y visualiza tu vida llena de prosperidad y abundancia. Mientras repites tres veces el siguiente decreto, merezco tener una vida próspera y abundante. Permanece con la visualización todo el tiempo que quieras. Cuando hayas acabado, apaga la vela y pon el recipiente en un lugar alto de tu casa durante 21 días, tras lo cual, quema el arroz y la canela y gasta la moneda. Actual sencillo con canela y un billete para atraer dinero inmediato. Necesitarás una vela verde o blanca, una cerilla de madera, canela en polvo y un billete de curso legal del valor más alto que tengas. Busca un momento del día en que puedas hacer el ritual sin interrupciones. Pon la vela de forma segura frente a ti y enciéndela. Concéntrate en la llama de la vela y visualiza como una gran cantidad de dinero llueve sobre ti y siente la emoción de que con ese dinero resuelves tus problemas financieros. Coloca el billete cerca de la vela y espolvorealo con la canela. Con tu mano derecha extiende la canela por todo el billete y repite esta afirmación tres veces mientras lo haces. Yo soy prosperidad y el dinero llega a mí de forma abundante. Deja que la vela se consuma por completo, tras lo cual, entierra la canela en una maceta y utiliza el billete para pagar, mostrando agradecimiento para que regrese a ti multiplicado. Un cuenco para el dinero y la abundancia. Necesitarás un cuenco o bol de vidrio transparente, sal marina o gruesa, tres hojas de laurel, tres piezas de anís estrellado, una rama de canela, una moneda de curso legal, no importa el valor. Llena el cuenco con la sal hasta la mitad. Escribe con un bolígrafo a lo largo de la rama de canela las palabras dinero abundante. Introduce en la sal la rama de canela en el centro y alrededor, las hojas de laurel y el anís estrellado. Pon la moneda junto a la rama de canela. Visualízate con dinero abundante que llega a tu vida y decreta esta afirmación. Gracias, cuenco de la abundancia, por atraer a mi vida el dinero que necesito. Cuando termines, pon el cuenco en un lugar alto, cerca de la entrada de tu casa y cada vez que entres de la calle, mira hacia dónde está el cuenco y repite la afirmación. Ritual sencillo con ajo y canela para atraer dinero y prosperidad. Necesitarás siete dientes de ajo pequeños, tres ramitas de canela, una bolsita o saquito de tela blanca o en su defecto un trozo de tela blanca. Coloca en el interior de la bolsa los siete dientes de ajo y las ramas de canela. Cierra la bolsa, sosténla entre tus manos y repite esta afirmación tres veces mientras te visualizas rodeado de dinero en abundancia. Yo soy prosperidad y merezco atraer abundante dinero a mi vida. Gracias, 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 Asisia. Lleva la bolsita contigo en la cartera, bolso, abrigo, etc. durante 21 días, tras lo cual, guárdala en un lugar de tu casa que sólo tú sepas que está. Ritual sencillo con canela, café y laurel para atraer dinero urgente. Necesitarás canela en polvo, una hoja de laurel seca, un café recién hecho y un bolígrafo. Busca un momento en el que puedas hacer este sencillo ritual sin que nada ni nadie pueda molestarte. Prepárate una taza de café, como normalmente sueles hacer y siéntate tranquilamente para tomártelo. Escribe en la hoja de laurel la cantidad de dinero que quieres atraer y ponla debajo de la taza de café. Vierte una cucharadita pequeña de canela en polvo en el café y remuévelo lentamente. Mientras lo haces, visualiza que el dinero que necesitas ya lo tienes en tus manos y la emoción que eso te produce. Cuando termines de visualizar, tómate el café relajadamente, sintiéndote en armonía y en paz. Al finalizar, guarda la hoja de laurel en tu monedero o cartera y llévala siempre contigo hasta que se manifieste tu deseo. Ritual sencillo con canela para que nunca te falte el dinero en casa. Necesitarás una rama de canela, un billete del valor más alto que puedas poner, un trozo de papel blanco, una cuerda roja o hilo rojo. Anota tu nombre y apellidos en el trozo de papel. Puedes utilizar un bolígrafo o rotulador, sirve cualquier color, pero si puede ser verde, mejor. Enrolla el trozo de papel con tu nombre y la canela dentro del billete y lo atas con la cuerda o el hilo rojo. Mientras lo haces, visualiza que te llega una cantidad importante de dinero. Luego coloca el billete atado cerca de la entrada de tu casa, en un lugar alto y oculto a miradas ajenas. Déjalo ahí por un periodo de 21 días, tras lo cual, deshace el paquete y gasta el dinero. Ritual sencillo con canela y limón para atraer dinero. Necesitarás un plato, una vela verde, una moneda de cobre de cualquier valor, canela en polvo y el jugo de un limón. Coloca la moneda de cobre en el centro del plato y espolvorea la canela alrededor de ella. Vierte el jugo de limón sobre la moneda y la canela. Enciende la vela y colócala acerca del plato de forma segura. Mientras la vela se quema, cierra los ojos y visualízate con dinero en las manos. Siente el tacto, el olor y la emoción que te produce tener ese dinero y disfruta visualizando para que lo vas a utilizar. Cuando termines, deja que la vela se consuma por completo, tras lo cual, guarda la moneda a modo de amuleto en tu cartera y deshazte de los restos del ritual de forma respetuosa. Lleva la moneda contigo siempre. Ritual con canela y menta para atraer dinero inesperado. Necesitarás una vela verde, una cerilla de madera, canela en polvo y tres hojas de menta. Siéntate y respira profundamente. Coloca la vela frente a ti, de forma segura y enciéndela con la cerilla. Pon canela en polvo en la palma de tu mano izquierda y sobre ella las tres hojas de menta. Junta ambas manos, dejando una pequeña abertura a la altura del pulgar, e inhala profundamente el aroma de canela y menta que sale de tus manos. Concéntrate en tu deseo de dinero urgente y repite tres veces esta afirmación en voz alta. Gracias por el dinero inesperado que llega a mi vida. Cuando hayas terminado, agradece al universo su atención, apaga la vela y deshazte de la canela y las hojas de menta de manera respetuosa. Ritual sencillo con canela y miel para atraer dinero y abundancia a tu hogar. Necesitarás un plato, una vela marrón, una cerilla de madera, canela en polvo y una cucharadita de miel. Coloca la vela en el plato y asegúrala para que no se caiga, quemando su base o colocándola en un portabelas pequeño. Mezcla la miel con la canela y rodea la vela con la mezcla. Enciende la vela con la cerilla de madera y mientras te concentras y visualizas la entrada de dinero y abundancia en tu hogar, repite la siguiente afirmación. El dinero y la abundancia llega a mi hogar y lo recibo con agradecimiento. Deja que la vela se consuma por completo y deshazte de los restos del ritual de forma respetuosa. Puedes repetir este ritual una vez por semana. Ritual sencillo para atraer dinero con canela y romero. Necesitarás una vela verde, un plato pequeño, una moneda de cualquier valor, una cerilla de madera, canela en polvo, romero seco. Coloca la vela verde en el plato pequeño de forma segura. Mezcla una cucharada de canela en polvo y una cucharada de romero seco en el plato, junto a la vela. Coloca la moneda encima de la mezcla de especias. Enciende la vela con la cerilla de madera. Mientras la vela arde, repite la siguiente afirmación tres veces. Con la ayuda de la canela y el romero, atraigo la prosperidad y la abundancia a mi vida. Visualízate rodeado de dinero abundante. Deja que la vela se consuma por completo y guarda la moneda en tu cartera o tu rincón del dinero. Ritual con monedas, laurel y canela para atraer riqueza a tu vida. Necesitarás un plato, tres hojas de laurel seco, canela en polvo, doce monedas de cualquier valor de curso legal en tu país. Pon las hojas de laurel en el centro del plato, rodéalas con las monedas y espolvorea el laurel con la canela en polvo. Cierra los ojos, junta tus manos y con pleno convencimiento y fe, repite el siguiente decreto tres veces. Yo, atraigo la riqueza y la prosperidad a mi vida de forma natural y la recibo con gratitud. Visualízate rodeado de dinero abundante y experimenta la emoción que sentirías en la realidad. Disfruta de tu visualización varios minutos. Al acabar, pon el plato con el laurel, las monedas y la canela, en un lugar alto de tu casa durante siete días, tras lo cual, gasta las monedas y quema el laurel y la canela. Ritual sencillo con vela verde y canela para atraer abundancia a tu vida. Necesitarás un plato, una vela verde. Canela en polvo. Un trozo de papel. Un bolígrafo. Coloca la vela en el plato de forma segura y rodéala con la canela en polvo, creando un círculo. Enciende la vela. Escribe en el papel la siguiente afirmación. Que mi hogar, siempre esté lleno de prosperidad, abundancia y paz. Cierra los ojos y repite la afirmación tres veces, mientras te visualizas rodeado, rodeada, de abundancia en todo los aspectos de tu vida. Siente la felicidad que esto te causa y la tranquilidad que se genera dentro de ti. Cuando termines, dobla el papel y ponlo debajo del plato. Deja que la vela se consuma por completo, tras lo cual, guarda el papel en tu cajón personal y tira los restos del ritual de forma respetuosa. Poderoso ritual para atraer el amor. Para el ritual vas a necesitar. Un vaso de cristal. Siete ramitas de canela. Una cucharada de miel. Un trozo de papel rosa. Un incienso de mirra o incienso de canela. Llena el vaso de agua hasta la mitad, introduce las ramitas de canela con la miel y mézclalo todo durante un par de minutos. En el papel vas a anotar el nombre de la persona que quieres atraer y lo doblas por la mitad. Enciende el incienso y deja que queme un minuto. Seguidamente pon el papel debajo del vaso de agua y decretas la siguiente frase. Así como la miel y la canela se mezclan, tu amor crece por mí. Deja que el incienso queme por completo y conserva el vaso y el papel durante una semana, sin tocarlo. Recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones y así recibirás aviso de todos los vídeos que subo periódicamente, con la única finalidad de ayudarte y darte a conocer técnicas y consejos para que consigas tener una vida más feliz. Si te ha gustado el vídeo, dame un like en apoyo al canal y espero verte pronto. Brilla con luz propia.